Don José Emilio Gravia Don José Emilio Gravia Don José Emilio Gravia Don José Emilio Gravia Don José Emilio Graviavia 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 Don José Emilio Graviaviavia Don José Emilio Graviaviavia Don José Emilio Graviaviaviavia Don José Emilio Graviaviaviavia Don José Emilio Graviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviavia y ahí ocupe el cargo de vicepresidente de la AMB regional. También después del año 93, 94, hasta ahora soy vicepresidente de la FEDE LATIN y por supuesto director para Latinoamérica. Representando a la Federación Argentina, que tiene cuatro representantes en cada organismo, yo estoy en la AMB, Jorge Molina en la OMB, Carlos Rodríguez en el Consejo y Dofi en la FIP. Entonces constituimos la representación del boxeo argentino en el ámbito internacional. A su vez también tengo el cargo de clasificador de los cinco que están en el comité de clasificaciones, Miguel Prado, Padilla, uno de Oriente, Jorge Martínez de Canadá y yo somos los clasificadores. No tengo muy mucha participación porque eso se hace más que todo en Panamá, que es donde llevan todas las estadísticas y todas las cosas, pero cuando opinamos somos escuchados, igual. Miembro también del comité ese y después vocal de la Federación Argentina de Boxeo y ahora presidente de la Comisión de Boxeo Interio. José, le hago la última y no lo molesto más. Entonces, ¿cuándo hay elecciones en la Federación Cordobesa y hasta cuándo tenemos a José Emilio Graglia al frente de la entidad que rige el boxeo? Ahora el 30 de noviembre termina el ejercicio actual. Nosotros tenemos renovación por parte, primero el presidente, al año el secretario, al otro año el tesorero, tres años cada uno con sus respectivos vocales. Y el periodo mío termina este año, el 30 de noviembre, y bueno, veremos qué pasa. Si somos útiles, seguimos. Si no somos útiles o hay otro que vaya a ocupar el lugar, mejor en buena hora porque hace muy muchos años que estoy. No me cansa, no puedo decir de que estoy cansado. Me gustaría seguir hasta por lo menos un periodo más porque hay muchas cosas que se están cristalizando y que uno las viene empujando cuesta arriba desde hace 20 o 25 años que está en el cargo. Qué mejor que estar para ver los resultados. Me gustaría ver hecho realidad lo que uno tanto lucha. José, muchísimas gracias por tenernos acá, gracias por la paciencia, felicitaciones por su trabajo y ojalá que la Federación Cordobesa siga por buen camino. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, cuando les parezca que pueda ser útil la participación mía, estoy a entera disposición. Un saludo grande para toda la audiencia y muy buenas noches. Nosotros nos vamos a un corte y ya seguimos con más A la Vera del Rey. Rincón rojo para la Federación Argentina de Boxeo y su improvisación porque en las últimas horas, hace muy pocos días, se confirmó que finalmente no van a ir los profesionales Diego Chávez y Matías Vidondo al preolímpico clasificatorio de Vargas en Venezuela del 3 al 8 de julio, el único certamen en el que podrán participar púgiles profesionales que no sean de ahí va en los próximos Juegos Olímpicos. ¿Por qué decimos improvisación? Porque la Federación primero había dicho que no iban a ir profesionales, luego se rectificaron diciendo que en realidad, si así lo decidían la mayoría de sus dirigentes, sí podrían ir púgiles profesionales. Bueno, finalmente no pueden ir uno, Matías Vidondo, por motivos personales, que aún no se aclararon cuáles son, y el otro Diego Chávez, quien habría pedido una suma de dinero excesiva para la Federación, dicen algunos, alguna fuente le dijo a este medio que alrededor de 65 mil dólares habría pedido el excampeón mundial welter para combatir en 75 kilos. Pero la improvisación de la Fab no termina allí, sino que ahora anunció que Julio Pablo Chacón, será uno de los entrenadores junto con Fabián Escalada, que irán a los Juegos Olímpicos porque Julio García, el principal entrenador, aún debe purgar una pena por aquel torneo en China, en el que en 2014 se quedó dormido con su boxeador y no pudieron llegar a tiempo al pesaje. Así funciona la Federación Argentina de Boxeo, a quien hoy le dedicamos nuestro Rincón Rojo. Rincón Verde porque se hizo justicia y por fin pagará el Canelo Álvarez un juicio en el que se lo encontró culpable en Miami de haber tenido ya un asunto contraído antes, un contrato contraído antes con All Star Box en la empresa de Tutico Zavala. Claro, Rincón Verde porque por fin se hace justicia en el boxeo y uno puede hablar y difundir y aclarar estas cosas que Saúl el Canelo Álvarez, antes de formar filas, antes de ser parte del equipo de Oscar de la Hoya, tuvo un promotor anterior, quien lo demandó por no haber respetado aquel contrato inicial y luego lo encontrara. Ahora la justicia es culpable y deberá pagar por ello más de 8 millones de dólares. Es una buena noticia para el boxeo que exista justicia, que las distintas partes se atrevan a exigir su parte, a hacer valor de sus derechos. Hace poco se conoció que Osvaldo Rivero habría perdido un juicio al menos en el que deberá comparecer ante la justicia y mostrar los números que tuvo con uno de sus dirigidos en gran parte de su carrera. Habrá que ver luego si deberá pagar o no Rivero, pero siempre es buena noticia que la justicia interceda, que intervenga en un ambiente en el que tanta gente por allí, sin tantos recursos y sin tantos elementos para hacer valer sus derechos, finalmente lo pueda hacer. Deberá pagar el Canelo Álvarez 8 millones y medio de dólares a Tutico Zavalli y su empresa, All Star Boxing. Y esto ha sido todo. Ha llegado el final en un programa especial en el que tuvimos un invitado que nos hizo viajar en el recuerdo, pero que también nos habló de un presente bastante confuso, nos aclaró el panorama y nos hizo mirar hacia adelante. Estamos hablando de José Emilio Graglia. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como lo disfrutamos nosotros. Nos vemos la semana que viene por aquí, por la pantalla del 8 para hacer otra vez a la vera del ring.